¿Qué es ser Paya Médico o Paya Médica? Hola, buenos días. Sí, mira, Paya Médicos es una asociación civil sin fines de lucro. Bueno, tiene como objetivo principal contribuir la salud emocional del paciente y poder sacarlo adelante trabajando desde la parte sana. Bueno, tiene otro objetivo principal, es poder establecer una relación, una buena relación con un objetivo óptimo desde la salud, con el paciente y el médico y también trabajar con los familiares, que es muy importante la colaboración de ellos. Para ser Paya Médicos el único requisito es tener 18 años, ser mayores 18 y tener el secundario completo. No hace falta pertenecer al área de salud ni de la artística, solo tener muchas ganas de participar y buena energía. Bueno, están pensando este curso para el mes de febrero y marzo. ¿Cómo se va a dar? ¿Qué hay que hacer para anotarse? El curso se va a dar en febrero y marzo, el 18 y 19 de febrero es mañana y tarde, después el 4 y 5 de marzo y el 18 y 19 de marzo, también de mañana y tarde. Y bueno, para hacer el contacto nos tienen que mandar un mail a payamedicosviedma.com o contactarse por Facebook a Payamedicos Viedma. ¿Son todos fines de semana? Exactamente, tres fines de semana intensivos y presencial, obligatoria asistencia. ¿Quiénes van a dar el curso? Dos formadores de la Patagonia que son Fabio Balsamo y Laura Fontanela, la licenciada Laura Fontanela. ¿Los payamedicos tienen que ser trabajadores de la institución hospitalaria? No, no, no es necesario. Solo tener ganas y llevar adelante esto que es maravilloso y que ayuda tanto a familiares, médicos, enfermeros, a todo el que pase por el hospital va a ser recibido por el Paya y transformado con una sonrisa seguramente. ¿La idea cuál es? ¿Es conformar un grupo para que trabajen en el Hospital Sati? Exactamente, en el Hospital Sati se va a ver trabajar en el Hospital de Patagones e incluso trabajamos en hogares de ancianos y lugares así. ¡Gracias!